...porque hace poco más de 30, 40 días, hablábamos con las autoridades de la unidad presidencial Plan Belgrano a propósito de un par de obras sobre las que el gobierno de la nación y la provincia tienen cifradas expectativas para Santiago del Estero. Lo voy a saludar justamente al jefe de gabinete de la unidad presidencial Plan Belgrano, el doctor Alfredo Vara, nos recibe a esta hora en la capital federal. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto de saludarlos. Soy Marcelo, aquí en Santiago del Estero. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, un gusto también de saludarlos y de poder compartir con la audiencia lo que el Plan Belgrano y el gobierno nacional están haciendo en la provincia de Santiago. Doctor, por lo menos dos o tres obras creo que son las más importantes que el gobierno de la nación había encarado en Santiago del Estero. La planta depuradora de líquidos cloacales ubicada en el sector sur de nuestra ciudad capital ya está finalizada, está en pleno funcionamiento, digo, ¿se cumplió por lo menos con la expectativa que tenía el gobierno en torno a esta obra? Sí, así es. Creo que es muy importante trabajar en todo lo que es agua potable, cloacas y saneamiento porque tiene que ver básicamente con la salud y con el ambiente del territorio y con la salud de la gente. El presidente Macri se puso como objetivo principal lograr al final de su mandato 100% de agua en centros urbanos y el 85% de cloacas. Obviamente que para hacer las cloacas se necesita tratar los residuos porque si no lo otro genera un problema ambiental. Así que esto se enmarca dentro de una política de Estado que por supuesto en el norte es quizás donde más se necesita, ¿no? Sí. Esta obra ya finalizada y en funcionamiento, doctor, requerirá un tratamiento especial en el transcurso de los próximos meses. Digo, ¿es una obra sobre la que se va a seguir trabajando con una posible ampliación, si se quiere? Sí, bueno, es posible eso, se irá viendo, pero bueno, se están trabajando también en otras obras de saneamiento. Por supuesto, usted sabe que el gobierno nacional va a invertir este año 4.400 millones de pesos en inversión pública, de las cuales el 85% de esa inversión es una inversión social y por supuesto dentro de eso las obras de saneamiento son las más importantes para Santiago. Así que la verdad es que creo que se van a seguir avanzando, inclusive en otras localidades, con obras de agua potable y con acueductos. Así que la verdad es que creemos que la inversión social en Santiago del Estero va a ser importante este año. Y la refuncionalización del Belgrano Cargas, doctor, que era otra de las obras en las que habían puesto mucha expectativa. Digo, ¿en qué instancia de construcción está ahora esa obra? Bueno, esa obra prevé 1.800 kilómetros de vías, de arreglos de vías, se ha concluido la primera etapa y se está trabajando en la segunda y la tercera etapa. Ya hay refuncionalizadas y construidas 450 kilómetros de vías, se compraron 1.000 vagones y 40 locomotoras. Este año el Belgrano Cargas hizo récord de carga con más de 900.000 toneladas transportadas. Esto hace también que se requiere inclusive una mayor inversión en la zona portuaria de Rosario porque la infraestructura para recibir toda la mercadería ya no era suficiente. Así que la verdad es que tenemos cifradas expectativas en el Belgrano Cargas y lo que nos está demostrando es que la inversión realizada, el esfuerzo realizado, está generando su fruto porque está aumentando la capacidad de carga del Belgrano, que es lo más importante. Es decir, que haya producción y que esa producción sea transportada por el ferrocarril y en definitiva reduzca los costos logísticos de los productores, haciendo más competitiva la región, ¿no? ¿El avance de la obra, doctor, está dentro de los plazos previstos, como lo habían pensado, por lo menos? Sí, sí, está avanzando medianamente dentro de lo previsto. Hubo una modificación en cuanto a una parte del trazado, pero que no tiene que ver con Santiago, tiene que ver básicamente con Jujuy y una parte de Tucumán. Pero igualmente no es que se va a dejar de hacer esa etapa, sino que lo que va a pasar es que en vez de hacer obra vía nueva, se va a refuncionalizar la existente. Y esa inversión se va a redefinir o se redefinió hacerla en Rosario para que no generara un cuello de botella. Es decir que si bien hubo una redefinición de la etapa 3, en realidad todo avanza conforme lo previsto y por supuesto que se van a hacer los 1.800 kilómetros previstos originalmente. Doctor, hizo mucho ruido la noticia la semana pasada que se conoció a nivel nacional de una decisión del Gobierno de la Nación de recortar algo así como 30.000 millones de pesos que estaban destinados para obras públicas, atento a la situación que ya tenemos por conocidas en nuestro país. Digo, ¿el Plan Belgrano entra dentro de ese marco de recortes o se va a seguir con lo que estaba presupuestado para este año 2018? Mire, nosotros inmediatamente también conocía la noticia, inclusive porque por supuesto diferentes actores y nuestros delegados en el territorio nos preguntaban, nos hemos comunicado con la gente del Ministerio de Hacienda, de Jefatura y con la gente de Transporte principalmente, que es quizás una de las unidades ejecutoras más importantes en el territorio ejecutando presupuesto y lo que nos dijeron es que si bien todavía no están definidas aún las listas con las obras que eventualmente se postergarían para el año que viene, lo que sí nos confirmaron es que las obras que están en ejecución y eso incluye inclusive aquellas que hayan disparado ya los mecanismos administrativos para que se puedan ejecutar este año, no van a sufrir ninguna modificación ni ningún recorte presupuestario, es decir que todo aquello que se está construyendo, que está avanzando, va a continuar, digamos, de modo normal su ejecución. Y también respecto, digamos, que importa a Santiago del Estero, las obras previstas por participación público-privada, por el proceso del PPP, tampoco van a sufrir ningún tipo de postergación ni modificación en cuanto a sus plazos y a ejecución. Esto digo porque en el mes de agosto se van a abrir los sobres para el corredor NOA, en el cual, digamos, hay un importante trazado de construcción de autopistas y de ruta segura que van a implicar a Santiago del Estero. Y en agosto, parte de ese corredor, porque otra parte pasó para la tercera etapa, pero ya con anterioridad a la semana pasada, se van a abrir este año. La segunda etapa del PPP está prevista para los primeros días de agosto y la otra, la tercera etapa está prevista para el mes de noviembre. ¿Eso que se va a licitar ahora en agosto es la construcción de la autovía o de la autopista entre Santiago del Estero y Tucumán, doctor? Sí, eso va a ser en el mes de noviembre, en la tercera etapa, exactamente. En la tercera etapa del PPP prevé la autopista que viene de Tucumán y llega hasta Santiago. Bien. Doctor, como siempre ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco mucho su tiempo y todos los conceptos vertidos en nuestro programa. Le mando un saludo y seguimos conversando en cualquier momento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y de nuevo agradecerle por permitir estar en contacto con la audiencia de la provincia de Santiago.